Hola, soy Paula. Desde pequeña la cocina ha sido mi vida. Ser ayudante de chef me ha impulsado aún más. Tengo mis metas claras. Envidia. Y sé para dónde voy. Por eso estoy buscando cosas para mi nueva vida. Paula es muy trabajadora. Muy pilosa y muy ordenada con la plata. Hola, mamá. Hoy me voy a mi nueva casa porque es hora de iniciar mi propia vida. Cuenta de nómina BBVA para personas como Paula, que saben lo que quieren. Costo cero y tasas preferenciales en créditos. BBVA. Creando oportunidades.